Fausto, perdón, Fausto no, Claudia, Horacio, es momento. Ok, bueno, por favor, tía Veros, música como, a ver, búscate música de misterio, terror. ¿Quieres que ponga un tiburón? No, ándale, no, 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 búscate el soundtrack de Megalodón, que debe tener un soundtrack precioso. Megalodón, se escribe, ¿verdad? Sí, Megalodón. Ah, Megalodón. ¿O la demana? ¿Por qué sale? Ahorita te cuento. Ay, no, es de Meg, de Meg, de Meg, se llama en inglés de Meg, así le pusieron. Bueno, no importa. ¿De Meg? De Meg, sí, ahí está. Ah, el Megalodón se llama de Meg. Bueno, el título de la película es de Meg. Órale. Así tal cual, de Meg, M-E-G. De Meg. A ver si aparece el soundtrack de Megalodón. De Meg. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí está, ponte una canción. Ahí te va. A ver. Ahí está. A ver. A ver. Súbele. No, pues ahí está. Ahí está. Uy. Piensen en las profundidades del mar. Lugares a donde no han llegado nunca. Bueno, ¿de qué trata? A ver, escúchenme. Claudia va a ir apuntalando. Voy a narrar primero. Voy a hacer la sinopsis. Megalodón nos cuenta la historia, fíjate, ya de entrada, adoré porque es muy jotita, de una estación, una estación que está investigando las profundidades del mar que se llama Mana Uno. 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 Ya, fíjate. Fue la primera risa. Ya. Y en Mana Uno, en Mana Uno está una súper archi de contra, ultra calificada científica llamada Sujin. Sujin. Sí. Y ellos, Sujin y su papá, que trae peluquita con canas para que se vea mayor, porque él es menor que ella, este, trabajan para un rico millonario gringo que es Fer de Mana. Sí. Idéntico. Así, gordo, perado, todo. Sí, Fer de Mana. Y entonces, están investigando si el mar es más profundo, esto en China, de lo que se cree. Y entonces, mandan a una navecilla con tres personas y van bajando, 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 y entonces encuentran una, una capa de hidrógeno y dicen, que es como, como hielo seco. Ajá. Y dicen, la traspasamos para ver si el mar es más profundo, pues ándale, Mana Uno. Ay. Y chas, baja, ¿no? Y hay un universo maravilloso. Y se encuentran con toda una fauna acuática prehistórica. Ajá. Bueno, por otro lado, que estaba tranquila viviendo ahí, esa fauna. Que vivían felices. Ajá. Abajo de su capita de hielo seco. Ajá. Eran felices. Ahí estaba Manolo Muñoz cantando y abajo de ellos. No, estaba toda la fauna prehistórica. Y entonces, por otro lado, está Jason Statham, que interpreta a Jonas Taylor, que es un también buzo rescatista que años antes, en una... Sufrió un trauma. Sí, en una misión, también en el fondo del mar, tuvo que tomar una decisión difícil para salvar a unos, permitió que otros murieran. Entonces, quedó traumado y lleva años, emborrachado, pero de cuerpazo. Claro. Bueno. Y entonces, estas personas que bajan en esa navecilla, pues obviamente, ¿se topan con quién? Tome a ganar a dos. ¡Ahhh! Que le da un golpe a la nave, y entonces, quedan ahí, varados, digamos, en el fondo del fondo del fondo del mar. Sí. No muertos, descubren en mana uno, en mana uno, que están vivos. Entonces, llaman a Jonas Taylor. Que la mujer, una de las mujeres que va manejando esa navecita, era su mujer. O sea, fue su esposa, ¿no? El jazón está tan... Ajá, exacto. Y entonces, él agarra y baja por ellos. Pero también, su jean, que es muy intrépida, también se baja como en un cochecito acuático por ellos. Y entonces, decía Pilar, si estaba tan fácil bajar, ¿por qué tanto farc? Ajá, tanto rollo, ¿no? Porque todo el mundo baja. Y ese día era como la gran inauguración de que iban a bajar, y ya todos bajaron ahí y dicen, ¿qué es? Todos bajaron, bueno. Y entonces, resulta, resulta... Hasta en coches más chiquitos y todo. Entonces, resulta que ya, logran y lo salvan. Pero, abren la puerta para que se meta, ahora sí que a nuestra realidad. ¡Me ha ganado! ¡Oh! Se mide 10 millones de metros cuadrados. Sí. Bueno, y entonces, para esto, hay un doctor, que es el Dr. Heller, que tiene su odio con, este, Jason Statham, ¿no? Porque fue de los que salvó en esa misión donde se traumó, salvó a este doctor, pero dejaron a la mitad allá. Pero los, o sea, los dejó porque tenía que tomar una decisión, y él sintió que algo había golpeado esa nave, y nadie le creía, pensaban que ya se había vuelto loco, y que de la presión había inventado que algo había pegado a la nave. Y lo que la golpeó fue... ¡Megalodón! Pero espérate, y entonces, pues ya Megalodón ya está entre nosotros. Ajá. Y se dan cuenta. Y entonces, Sun Yin, que es, te digo, la super archi de contra ultra connotada, o sea, nógrafa científica. Eso sí, siempre muy maquillada y de pestaña postiza. Y botoxiada. Y botoxiada. Y que además se ve mayor que su propio padre. Bueno. Decide que van a atrapar a Megalodón. Y me lo van, primero, no saben si drogar, o ya de plano envenenar. Ajá. Y entonces le van a poner un chip para evitar que vaya a las playas y se coma gente. Ajá. Y entonces a esta doctora, a Sun Yin, la meten en una cápsula que es como de plástico, pero ahí te aclaran que no es plástico. Pero ella siempre va. Ella dice, yo voy, yo voy. Siempre la cajetea, pero va. Ajá. Y hay que ir a salvarla, la vieja. Y entonces ahí se mete en su cápsulita y Megalodón, pues le cabe la cápsula en la boca. Y entonces el pobre de Jonas Taylor, que es Jason Statham, tiene que, lo agarran de un hilito. Y entonces se lanza a sacar de las fauces de Megalodón a la tal Sun Yin. Que medio tienen sus que veres. Ella se lo está como obligando. Es lo Sun Yin. Nunca, nunca ves que ella química entre ellos, pero en la película La Fuerza, ¿no? Ajá. Y luego la tal Sun Yin tiene una hija que yo hubiera adorado que se la comieran en la primera escena porque es la niña menos angelada que he visto en mi vida. Ajá. Para no ser antes del cuento largo. Ajá. Pues mi Megalodón. Además, hay una parte en la cual el Fer de Maná, que es el dueño de ahí, de la estación, les dice, voy a cerrar Mana Uno. Ajá. Entonces dijimos, hay pues. Muchos problemas. Muchos problemas, porque ya soltamos a Megalodón, porque además está todo este, este, todo este conflicto de el hombre usando la naturaleza en aras de investigar para después aniquilar a estos seres vivos, ¿no? Ajá. Entonces él dice, ya, basta, somos adultas todas aquí en Mana Uno. Ajá. Yo me voy a, de, de, de gira con Maná. No, no es cierto. Ya me, ya, me voy, ya vamos a cerrar, porque es muy rico. Y a todos le importa. Si se va a cerrar Mana Uno, ya avise a todos los gobiernos. Ajá. Que al gobierno de Australia, de China, de Japón, de Corea del Norte, Corea del Sur, de toda la zona. Que este, que ya se soltó el Megalodón. Ajá. Entonces, ya me voy, ustedes se caen en su casa y ya me voy. Entonces, Fer de Maná se sube en un, en un barco. Ajá. Pero en verdad quiere ir a bombardear a Megalodón. Ajá, para vengarse. Para vengarse de Megalodón y para evitar demandas. Porque él dice que cada uno que Megalodón se coma lo van a demandar. Ajá. Ya para ese momento Megalodón. Ya se comió a varios. Pero, pues, come más plástico y madera que gente. O sea, ve a la gente y no, prefiere así cosas plásticas, más, más llenadoras. Sí, mi Megalodón. Es, 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 es como un, es como un ser humano del presente. Exacto. Es más de comer comida chatarra que gente. No le gusta tanto el orgánico. Y entonces, va y le avienta bombas a Megalodón, pero lo que el viento a jugar es porque más se equivoca y bombarde una ballena a Fer de Maná. Pues es que he perdido en un barco. Y luego, la escena donde sale Pippen. Pippen es un perrito. Ay, divino Pippen. Y entonces está toda la gente así en China en un la... Ah, un niño, un niño con su, con su, este, llanta. Gordi. Con su paleta que no se le deshace. O sea, pasa Megalodón y todo y el niño todavía al final de esa escena se come su paleta. Hay una escena en la que Megalodón ataca el puerto marqués de China. Y está bien, no sé. Entonces, está. Gente, gente leotardo. Porque en eso, como Megalodón le lograron poner un chip, lo tienen detectado, tiene su GPS, ¿no? Ajá. Y entonces, vamos a buscar a Megalodón, los que quedan de Maná 1 y Maná 2 y Maná 3, entre ellos, él, él, la archi recontra, ultra, connotada, o sea, neógrafa, que parece más mayor que su papá, que está más operada y más intervenida. Y que su hija le vale. Y que su hija le vale. Ajá. Pero ella está nada más así, coqueteándole a mi, a mi, a mi Jonas, este, y, y, y la, y la ex mujer y otros más, y un, y un gordo y todo. Y una punk. Y una punk. Se lanzan todos atrás de Megalodón porque ya saben que va a la playa. Hay uno que trabaja ahí que es DJ, que no sabe nadar y que todo el tiempo habla como rapeando y lo quieres matar. Y dice, a ver, ¿es que ahora se come Megalodón a este señor? Sí, porque, porque ya sabes que hay cuota racial, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y entonces ahí van tras Megalodón que se dirige a comerse a la gente a Puerto Márquez. Ajá. Y están todos en una, en la, en la, en la banana y en la pelota y el niño gordo comiendo su paleta y todo. Y llega Megalodón, pero en lugar de comerse a la gente, se atasca entre unas como plataformas que hay ahí y empieza a tirar a la gente. Yo decía, ya cómete a la gente, no come tanta gente Megalodón. No, no, no es mucho de gente. Y entonces, para distraerlo, para distraerlo, ¿qué decía? Dice Pilar que la gente da unos charales para Megalodón. Para Megalodón. Y entonces, ¿sabes cómo engañan a Megalodón? Con un iPad, con ruido de ballenas, se lo ponen en el agua y Megalodón, se voltea y ya no se come a la gente, ¿no? Ajá. Pero, este, yo no les voy a contar más, pero es la mejor película que he visto en mi vida, Megalodón. Y me dio miedo Megalodón. Y luego, y luego se ofrece, bueno, Jason, el personaje de Jonas, siempre quiere ofrecer su vida. Y yo digo, ofreció su vida para ya no hacer la segunda parte. Yo, yo, yo voy, pero ya no quiero hacer la segunda parte. Pero hay una parte en la que Megalodón los ve. Y es cuando le veo el ojazo precioso a Megalodón. Se lo pinchan. Así, porque le pinchan su ojo. No. Sí, le pinchan su ojo a Megalodón. Eso tal. Y acaba como Catalina Acriil. No, no les vamos a contar el final de la película. Porque es, es sos, sos, sospresivo. Pero sí, van a ver Megalodón en 6D, como la vimos nosotros, que incluye torta de atún. De cocaína. Te mojan los pies y te muerde la señorita de la taquilla. Sí. Ok. Es la mejor película del año, Megalodón, en serio, ¿eh? O sea. Es mejor que Primitivo. No. No. Primitivo es mejor. Pero Pipín, Pipín, que el Pipín. Voy a spoilerar. Sí, se salva. Aparentemente Megalodón se traga Pipín. ¿Qué va a ser Pipín para Megalodón? Pues se salva Pipín. Se salva Pipín. Ándale. Y eso a la gente le da gusto todo. Hasta Pilar dijo. ¿Cómo lo aplaudió? Ay, Pipín. Sí. Pues queremos que hagan la segunda parte, Pipín contra Megalodón. Me parece muy bien. Ahí está la reseña. Ya, mañana está en cartelera Megalodón. Corran a verla. Es la mejor película del mundo, señores. No hay otra mejor. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Esta fue la reseña de Megalodón.